Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás ordenar las letras en una palabra. Espero que te guste. Reparar. Acosar. Alabar. Smoking. Ejecutar. Cáña. Mansión. Condena. Ensayo. Cruce. Garza. Fantasía. Doler. Vincular. Trapo. Moldear. Amistad. Cómplice. Pajilla. Cómplice. Cocktail. Beber. Teñir. Bucear. Bucear. Sirena. Pasas. Pasas. Suf. 大阪. Pajilla. Séptica. Niña. Empeñable. Teñir. 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 Séptica. No, 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 no... Teñir. Navaja Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.